Y el sacerdote Javier García, párroco del pueblo de Capacho, en el estado de Michoacán, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su auto. La arquidiócesis de México ordenó condenar este asesinato y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva para que este ataque y otros no queden impunes. Aseguraron que esto es sólo un recordatorio de la grave situación que se vive en el país.